Valentín Soto, director de informática aquí en el municipio, donde vamos a ver sobre la cuestión anticorrupción digital, ¿verdad? Platícanos sobre ese tema y todo lo demás. Bueno, hola, buenas tardes. Primero que nada, un saludo para Notigerman. Muchas gracias por este apoyo. También agradecerle, como constantemente lo hacemos, al alcalde Edgar González por el espacio que nos da para poder apoyar y sumar a esta gran obra que trae de transformación de Mazatlán. Me gustaría comentarte sobre el proyecto de la Plataforma Nacional Anticorrupción, en la cual se están realizando los trabajos por parte del municipio para la integración a esta agenda. Si bien ya tenemos un antecedente, que hay un proyecto de Agenda Ciudadana Anticorrupción, que actualmente preside el órgano ciudadano que es el... ¿Es el control interno? No, son los de... Es parte de aquí del municipio, ¿verdad? Ciudadano. Es control ciudadano. Ciudadano. Los de... Gustavo Rojo. Ah, Gustavo Rojo, como un parlamento ciudadano. Sí, sí. Gustavo Rojo, él es el director. Es de... Observatorio Ciudadano. Observatorio Ciudadano, sí. O sea, ahí se integró este conjunto de diferentes dependencias, tanto institucionales como de la participación ciudadana, con la idea de crear este espacio, este órgano, el órgano de lo que viene siendo la Agenda Ciudadana Anticorrupción, entonces, en la cual está integrada, como bien lo comenté, coordinación de transparencia del municipio, están integrados los diferentes... las diferentes personalidades que tienen que ver con la transparencia, está la regidora médica Carrasco, activa, están por parte de la Cínico Procuradora, también forma parte de esta agenda, de la Agenda Ciudadana Anticorrupción, entonces, la Dirección Informática también toma su parte en esta, en este programa, porque la... una de las... de las vertientes que está buscando este programa, es que canalicemos, a través de los sistemas, todo el flujo de información que tiene que ver con la transparencia. Es algo muy delicado, la verdad. Eh... ¿Por qué? Porque en este sentido, pentilas todos los procesos que están corriendo actualmente, en el Ayuntamiento. El Alcalde ha sido uno de los convencidos de que esto tiene que pasar, eh... y poco a poco se ha estado trabajando en esta interconexión de sistemas, para poder darle flujo y transparencia. Es que estamos... ¿Qué estamos proponiendo? ¿Qué se está proponiendo a través de la Agenda? Lo mismo. Un portal de... De transparencia de la información. Donde la gente pueda ir. Donde la gente, si tiene la más mínima... Duda. Duda. Inquietud o duda de un tema, pueda cuestionar. De algún servidor público, dirección, incluye todo. Tiene... Seguridad pública, obra pública. Contrataciones, novinas. Licitaciones. Visitaciones. Todo lo que tiene que ver con el... con la intervención del gasto público. El ejercicio del gasto público. Eh... colocarlo ahí. Así también como... eh... todo ese listado de personas que están sancionados. Sí. En algún... cada servidor que esté sancionado, que tenga una observación, que tenga alguna falta, se va a ir creando un padrón de... de funcionarios que han sido sancionados y que van a estar... en ese caso que se puedan hasta inhabilitar de la función. A cualquier servidor público. Así es. Funcionario. Esto que... que viene a sumarle a la transparencia, viene a sumarle a ese ejercicio de gobierno que tiene eh... nuestro alcalde Edgar, pero que se suma en cascada, ¿no? Que va... eh... que escala al estado y que escala a nivel nacional. Entonces, eh... ya hemos tenido dos reuniones de la agenda ciudadana anticorrupción. Se han... se han tomado acuerdos. Por cierto, van a ser estas reuniones, van a ser transmitidas en vivo. Van a ser eventos al público. No es nada más eh... a tener reuniones privadas, no. La idea de que el mismo carácter de estas... de estos ejercicios sean públicos. Y los vamos a estar transmitiendo eh... en... en... en los canales abiertos públicos del ayuntamiento. Para que el ciudadano que esté interesado y tenga alguna duda sobre cómo va a operar eh... la agenda ciudadana anticorrupción. Y quiera sumar y participar, va a poder hacerlo. Pues ahí está la información con transparencia del director de informática, el licenciado Valentín Soto, aquí en Mazatlán, Sinaloa. ¡Gracias! ¡Gracias!